¿Cuál es la idea de montar la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos? Surge a través de que el modo siempre nos gusta contar historias a través de objetos. Y bueno, el erotismo creemos que es una parte importante de lo que es la cultura mexicana. Nos pareció que podía ser un reto como muy muy interesante el darle esta visión erótica, artística a lo que es la exposición. Hablamos alrededor de toda la exposición de la publicidad, del arte, de todos estos ámbitos en los que el erotismo se ha visto presente. Y obviamente necesitábamos tener a diferentes tanto artistas como contar la historia del erotismo desde sus inicios. Desde lo que conocemos como erótico de principios de siglo. Nos van a encontrar una sección importante que nosotros llamamos Línea del Tiempo. Que es en donde se hace este recorrido histórico y evolutivo de lo que es el erotismo desde que llegó el Can Can en 1869 hasta un poco el día de hoy. Y como el diseño se ha convertido en algo muy muy importante también para este tema erótico. ¿Cuál es el diseño de la historia? Van a encontrar también una sala de cine en la cual tenemos fragmentos de alrededor de 15 personas. Y tenemos la sala de hoy que es en donde quisimos meter a estos diseñadores, a estos fotógrafos, a esta gente que al día de hoy es quien habla como de este tema erótico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!